Desde que hace 15 días dijiste que Alberto Fernández estaba a droga y casi al borde del knockout. Desde entonces, ¿volviste a hablar con el presidente? Vas a pie un poco. Vos sabés que es un tema del boxeo. Exacto. Cuando lo golpean al boxeador. Y yo me hago una pregunta. ¿Cuántos golpes recibe por día el presidente? Esta es la crisis más grave que tuvo la Argentina contemporánea. Por eso a veces lo encuentro como perdido. Dos preguntas adicionales. Una, vos decís que esta crisis, en la cual uno puede coincidir con relación al tema del virus, ha complicado muchísimo la vida política. Pero Alberto Fernández duerme en la cama calentita, en olivo, sin ningún tipo de problema desde que asumió. Circula, funciona, va, viene por todos lados. El dólar se dispara. Vos eras presidente. El dólar se disparaba. Casi tanto como el de Fernández. No podías entrar a Olivos. Creo que hubo meses que no pudiste entrar a Olivos porque tenías a Campe, gente que entraba, gente que no te dejaba dormir en tu casa. Entonces, ¿cómo me estás diciendo que la crisis actual es peor que la que tuviste vos? Si es un infierno lo que se vivió en aquella época. Es peor por la pandemia. Y por un criterio muy equivocado. Hay quienes creen, equivocadamente, que la gobernanza o el gobierno en crisis es lo mismo que cuando las cosas están más o menos bien. Absolutamente, Rani. En ese tiempo, yo venía sosteniendo desde el 74, mirá de la época que estoy hablando, un nuevo paradigma. El que gana gobierna y el que pierde que pasa. También gobierna. Es decir, gobernar todos juntos. Esto fue lo que yo vengo insistiendo desde esa época. Lo hice siendo intendente, lo hice siendo gobernador y lo hice siendo presidente. Es decir, gobernar para gobernar todos juntos. Y además, hay que saber que en la crisis uno no puede tomar muchos temas. Porque la energía que tiene es limitada. Y si uno quiere resolver muchos temas o temas que no tienen ninguna importancia en la crisis, terminan no resolviendo nada que es lo que está pasando ahora. La impresión que yo tengo es que es un poco utópico lo que vos decís. Por dos razones. Primero, porque la coalición gobernante no se lleva bien entre sí. Sí, porque Cristina parece que estuviera enojada con Alberto y posiblemente lo esté. Alberto no se comunica demasiado bien con ella. Massa está distante de ellos. Si ellos no están de acuerdo entre sí, no están conformes con lo que hacen, ¿cómo van a proponerle un pacto de acuerdo, de entendimiento, aunque sea por un tema, a una oposición que tampoco es la que estaba manejada por Raúl Alfonsín? Una oposición que, por ejemplo, los radicales, los dos últimos candidatos a presidente que tuvo la Unión Cívica Radical, se pasaron al cristinismo. Me refiero a Moró y a Ricardo Alfonsín. Es como una tarea imposible hacer ese rompecabezas que vos proponés. Bueno, es cierto lo que estás diciendo. Pero dejadme creer las utopías, porque además yo no creo porque se me ocurre creer. Sino porque un día el presidente, hablábamos con él, ¿sabes de qué? De la Moncloa. Y hablábamos entusiasmados de la Moncloa. Y me dijo, yo voy a hablar con fulano de tanto. Digo, no, no hablés, yo me llevo bien con todo, dejadme que hablo yo. Y empecé a hablar con los radicales, con el PRO. Soy amigo de la gente del PRO, no estoy peleado con nadie. Y vi que había buena disposición. Pero todos me decían lo mismo, pero ¿quién manda? ¿Entendés? ¿Quién manda? Y otra cosa que la vengo diciendo también de hace tantos y tantos años. El pasado no es modificable. En esto creo que nadie que me escucha tiene dudas, no es modificable. Pero viene la segunda análisis. Si no es modificable, ¿quién tiene que ocuparse del pasado? ¿Los que son elegidos para gobernar? No, sería una ridiculez. Ahora, para agregar dificultades a tu proyecto, me quiero referir a la persona que vos dijiste que estaba groggy, que en realidad dijiste que estaba como de la rúa, y me parece que eso lo ofendió bastante por el no contesto. Pero el problema no es solo que hay un conflicto entre las tres patas, una más importante que otra, obvio, de la coalición oficial, sino que tampoco se sabe sobre lo que piensa Alberto. Porque Alberto tiene como una ambigüedad en materia de política exterior, en materia, digamos, de Venezuela, por ejemplo. Tiene una ambigüedad con relación a las intervenciones tipo Vicentín. Me parece a mí que si no se resuelve esa cuestión incierta, personal que él tiene, va a ser muy difícil que la gente en general pueda acompañar. Nadie puede discutir lo que decís vos, porque es así. Eso es lo que vemos y lo vemos todos los días. El presidente creo que se fue hoy al norte, a Misiones, creo. Yo me pregunto, ¿no está enterado el presidente de que hay 4.000 argentinos esperando entrar a Formosa, Formoseños? ¿Por qué no va el presidente ahí? ¿Por qué no pone lo que hay que poner? ¿Por qué no pone lo que hay que poner? ¿Por qué no lleva gratis los hisopados, que es lo que hay que hacer? Y una vez que están hisopados y sin problemas, ponen 10 o 20 colectivos y va él con ellos. ¿Por qué no lo hace? Yo sé que es débil, ¿cómo no lo voy a saber? Y me enoja todos los días y se lo escribo. ¿Qué haría Néstor en tu caso cuando pasa esto? Está todo anarquizado, porque en cada ministerio hay una capa de cada uno y no funciona el Estado, no funciona para nada. Las cosas cada vez andan peor. Pero lo peor de todo, gente muy conocida fueron llamados por el gobierno para ver si podían incorporarse. Y yo hablé con ellos, pero muy conocidas. Y vinieron muy preocupados. No ven la realidad. ¿Qué es lo que me contesta Alberto con los whatsapps que yo le digo? Me dice, lamento mucho, Eduardo, que estés tan alejado de la realidad. Y ojalá tenga razón él. Ojalá tenga razón él. Pero lo que veo yo es que nos acercamos peligrosamente a una situación que ya definí alguna vez y no la quiero volver a definir, porque eso sucede en los países cuando el proceso anárquico avanza. Estamos en un proceso pre-anárquico. Cuando dije hace un tiempo que la energía tiene olor y color a sangre, me salieron a la yugular. ¿Verdad, Roberto? Mucha sangre vemos cuando nos hicieron. Mucha sangre. Me interesó esa declaración que hiciste en el reportaje con Sirven, en el cual dijiste, acá se chorea mucho institucionalmente. Cuando te referís a eso, te referís al gobierno nacional, a las provincias, a los municipios. ¿Vos que has estado en eso, vos creés que no se ha podido modificar nada de eso? Que el choreo es absolutamente institucional en la Argentina. Te quiero decir que hay excepciones. Con eso te estoy contestando. Hay excepciones. Cuando te referís a la gente importante que se vio con Fernández y que lo encontró desubicado. Por ejemplo, ¿te estás refiriendo a Roberto Labaña? No te puedo decir a quién. No tengo autorización, no voy a decir a quién. Sería fallable la confianza. Pero sí, gente muy reconocida. Tú estuviste en el acto del 17 de octubre, que hubo tres actos. Me extrañó que en uno no estuvieras con Moyano, porque últimamente con Moyano estaba muy bien y él aparentemente está muy agradecido con vos. Te voy a decir algo que los dirigentes saben. Yo no me llevo mal con ninguno. Con ninguno. Ni con Moyano ni con ninguno. Tienen todo el derecho de tener posturas distintas. Inclusive algunos tenían la idea de ofrecerle la presidencia del partido al presidente. Que, bueno, dos días después dijo que él tenía más la cultura hippie que la cultura del justicialismo. Te das cuenta que cuando la persona que dice eso no está muy equilibrada. No está muy equilibrada. Por eso, bueno, estamos viviendo un momento difícil. Pero a mí déjame, a mí déjame, Roberto, seguir creyendo en las utopías. Creo en las utopías. Y estoy convencido. Porque hablo con todos, Roberto. No es que no hable. No es que me tenga que decir qué piensa la presidenta del PRO o el presidente del radicalismo o el presidente del socialismo. No, yo hablo con todos. Y le dije a Roberto Fernández nunca hubo una oposición que tiene tanta facilidad para hacer el acuerdo que tenemos que hacer. Espero que cambie de nuevo. Espero que lo que me dijo sea cierto. Y que pegue un volantazo. Espero eso. Ruego eso. Hemos hablado casi todo un rato largo y no hemos mencionado el rol de Cristina. Con ella no hablás. Hablé tres veces con ella. Tres veces. La última vez. me pregunta por qué yo decía que la culpa de nuestra desavenencia la tengo yo. Y le conté. Vos te olvidaste, Cristina. Yo fui a apoyar a Néstor como gobernador. Menemén estaba en total desacuerdo. Menem estaba en total desacuerdo. Yo respeto el federalismo partidario y lo fui a apoyar. Y estuve esa noche con ellos haciendo campaña. Dual del medio, ya repostado. Y entonces a la noche fui a dormir a la casa de ellos y a la mañana siguiente un batifondo, una pelea en la casa tremenda. La que gritaba era Cristina. Y salió Néstor Colorado y me dice esta es bipolar. Un día te dice una cosa, otro día te dice otra. Y entonces yo tuve algo que no se debe hacer. Lo comenté ahí en los equipos de campaña. Cristina se enteró y me hizo una cruz y ni quiso que lo apoyara Néstor como candidato a presidente. Cuando la vi la última vez y le dije el carácter que tiene. Y me dice es el que Dios me dio. Pero Cristina hay que aflujar un poco. más no se puede hacer que tengas un animal político. Que tengas un animal político. Pero en una gran coalición las personalidades desaparecen. Las personalidades desaparecen porque si están todos juntos ocupando distintos cargos desaparecen. Esas personalidades tan fuertes que pueden, bueno, perjudicar enormemente el funcionamiento del país. Gracias y saludos a la familia.